Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Así es, como les decía y lo dije en la conferencia de prensa, en unos minutos más estará ya desplegada esta información. Entonces, yo espero que en la siguiente media hora esta lista ya esté en la página de la Secretaría de Educación Pública. Doctor, perdón, rapidísimo, una pregunta para el jefe de gobierno. Quisiera preguntarle si ya tienen algún programa en las vacaciones. El gobierno de la ciudad y las delegaciones plantean como cursos de verano va a haber miles de niños que van a quedarse en las casas y sus padres van a salir a trabajar. ¿Qué están planteando las autoridades de la Ciudad de México para apoyar a los papás en esta situación? Pues obviamente nosotros estaremos apoyando con todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a estar conversando las autoridades educativas del gobierno de la República, las autoridades educativas locales. Estaremos buscando privilegiar en el canal local de la Ciudad de México y quizá buscar que en los otros canales tengamos programas educativos, programas que permitan lo que habíamos ya estado presentando, programas básicamente que puedan ser eso de educación y entretenimiento para los niños y para las niñas. Es en tanto esté funcionando este operativo, que hoy lo ven ustedes con el despliegue en las calles, complicaríamos tanto la operatividad de los cuerpos de rescate como la vida de tránsito de los niños y de sus papás, si nosotros permitimos que vayan a estas zonas en donde hay calles cerradas, en donde hay cuerpos de seguridad operando con emergencia, con la emergencia que vivimos. Doctor, preguntarle… Doctor, acá estoy. Nada más, si nos aclarara el padrón general que tiene la Ciudad de México, en realidad de cuántas escuelas estamos hablando para hacer, digamos un porcentaje de estas que ya están validadas. Y en la mañana nos hablaba de cinco escuelas que ya estaban dictaminadas en riesgo. Podemos saber cuáles son y si es que esta cifra ya aumentó. Y para el secretario, nada más saber, la UNAM y el Politécnico dijeron que regresan, ¿esto se mantiene o cómo va a operar ahí? Por lo que se refiere a las cifras, que me preguntan en un minuto, les comparten la información directamente, con mucho gusto. Doctor, nada más una cosa. Coyoacán también resultó ser una de las delegaciones afectadas. Ahí sí se van a restablecer las clases, aunque está muy focalizado con su cercanía en Tlalpan, pero Coyoacán también es una delegación afectada. Tenemos hasta este momento las delegaciones que les acabo de compartir, que esas son básicamente las que vamos a tener en la restricción. Si hubiera una ampliación en las delegaciones, en el diálogo que estamos sosteniendo con los jefes delegacionales y la operatividad que tenemos reportada de la Secretaría de Seguridad Pública, se los haremos saber con mucho gusto. A ver, déjenme algunas de las preguntas que han hecho. Bueno, en total de escuelas públicas en la Ciudad de México, estamos hablando de un poco más de cuatro mil, ojo, escuelas. Cuatro mil escuelas en tres mil edificios. Como ustedes saben, hay escuelas que tienen dobles turnos. Entonces, el número de escuelas públicas es alrededor de cuatro mil. Aquí me están dando el número exacto, son cuatro mil seiscientas públicas. En tres mil, un poquito menos, son dos mil novecientos edificios, prácticamente tres mil edificios. Y estamos hablando de cuatro mil cien escuelas privadas, son dos mil ochocientos cincuenta y tres edificios. Como lo decíamos, nuestra prioridad es la seguridad. Y como nos lo han demandado muchos padres y madres de familia y maestros con toda razón, vamos a hacer una verificación de todas las escuelas. Son muchas, nos va a llevar tiempo, sí, tampoco tanto, porque estamos trabajando diario y estos números irán creciendo día con día. Hoy son las primeras ciento tres escuelas y esto se irá sumando y yo espero que en los siguientes días, tal vez en un par de semanas, más o menos, pudiéramos concluir todas estas revisiones. Finalmente, decirles que a lo que se decía hace un momento, esperamos que después de esto ya los niños podrán regresar a clases, todos, incluido las escuelas que sí tienen daños y que vamos a tener que reparar y vamos a tener que reconstruir parcial o totalmente. Cuando lleguemos a ese punto, los niños de esas escuelas serán una de dos o reubicados en escuelas que sí tengan condiciones y haya espacio para ellos o vamos a instalar aulas temporales para que ahí puedan realizar sus estudios y sus clases. Sobre, me preguntaban algo sobre las… La UNAM y el POLI, ellos ya anunciaron que regresan el día de mañana, han hecho un procedimiento igual al que hemos anunciado aquí, han hecho la certificación de seguridad estructural de sus edificios, la información que nos ha transmitido la Universidad Nacional Autónoma de México es que todos sus edificios están en buen estado y por lo tanto podrán regresar el día de mañana. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, como lo dio a conocer su director, la mayoría de los edificios están en buen estado y van a regresar, son algunos los que tienen problemas y obviamente ahí no habrá operaciones, pero ellos ya han dado a conocer esta información y las cifras nacionales ya se las di. Sí, bueno, esas son las escuelas que abren el día de mañana y como lo compartí, cada entidad federativa dará a conocer los detalles de su estado. Aquí el día de hoy estamos dando a conocer cifras de escuelas que van a abrir. La 103 de la Ciudad de México y las otras cifras que les compartí de las otras entidades son escuelas que van a abrir. Esto es muy importante porque las cifras pueden generar confusión y queremos ser en esto muy claros. Las cifras que estamos dando a conocer son únicamente cifras de las escuelas que van a abrir y ya cada entidad federativa dará los detalles. Y bueno, creo que es todo. La comunidad estudiantil, que sean los estudiantes, los padres de familia, son obligados a reiniciar clases mañana. ¿Qué pasará en este caso? ¿Qué puede hacer aquel padre de familia que en una escuela privada le digan tienes que presentarte mañana y hay un certificado? A ver, aquí nadie puede obligar a nadie a menos de que no esté el certificado de seguridad estructural. Ninguna escuela, soy muy claro, ninguna escuela ni privada ni pública va a poder abrir y va a poder operar si no tiene el certificado de seguridad estructural. Ninguna escuela que no esté en el listado que la Secretaría de Educación Pública dará a conocer en su página el día de hoy en unos momentos más y diario lo vamos a ir actualizando podrá abrir. Reitero, no quiere decir que la escuela esté dañada, quiere decir que todavía no se ha hecho la revisión y como aquí queremos asegurarnos que todas las escuelas tengan la revisión, solo las que ya lo tengan y que estén validadas en la lista que diario dará a conocer la Secretaría de Educación Pública son las que podrán abrir, tanto públicas como privadas. Entonces, las escuelas que no estén en este listado el día de mañana no podrán abrir. Para la Ciudad de México, como ya lo dijimos, son 103 en total, 56 de Educación Básica Pública, 21 de Educación Media Superior Pública y 26 de Educación Básica Privada. Esas son las que hasta el momento hemos ya certificado. Jorge. Las que no van a abrir ¿están en riesgo de perder el ciclo escolar? No. ¿Lo tienen todavía en el radar? No, no, no. No, no hay riesgo de perder el ciclo escolar porque pensamos que en las siguientes semanas la mayoría de las escuelas o todas las escuelas ya van a estar operando, todos los niños, porque las escuelas que tengamos que arreglar, como lo decía hace un momento, los niños serán reubicados en otras que sí tengan capacidad o en aulas móviles. Van a ser días que se van a perder, estamos hablando de semanas, pero que podremos recuperar con distintas estrategias, pero no estará en riesgo perder el ciclo escolar. Le repito, ¿qué pasaría en este caso con las guarderías por un lado? Y antes del sismo, secretario, ¿quién era la autoridad encargada de hacer la revisión de las escuelas en el entendido que estamos en una zona sísmica? Es decir, ahora estas fallas que se tienen, pues ¿quién se encargaba de revisar que las escuelas se fueran en óptimas condiciones? Mira, en primer lugar, las escuelas tienen que tener, todas las escuelas, el dictamen de seguridad estructural. Y lo tienen. Pero como lo marca la norma, cada vez que hay un temblor, entiendo que más de siete grados, se tiene que volver a sacar este certificado, que es lo que estamos haciendo ahorita. Me parece que además, la mayoría de las escuelas, afortunadamente, de lo que hoy tenemos registrado, tienen daños menores. Y otra vez, tenemos en la Ciudad de México registradas hasta el momento de las inspecciones que hemos hecho, un universo de 700 escuelas con daños, de más de 9 mil. Estamos hablando de un universo que es pequeño respecto al total. Y la mayoría de ellas tienen daños menores. Es decir, quiere decir que la mayoría de las escuelas no sufrieron daños durante este siniestro. Y lo que sí, pues siempre, los temblores, aquí y en cualquier lugar, tienen riesgo. Nosotros estamos trabajando y asegurándonos de que las escuelas tengan las mejores condiciones posibles para poder soportar temblores, como lo está sucediendo y estamos haciendo estas revisiones. Pero, como cualquier otro edificio, al final del día, siempre pueden existir, aquí y en cualquier lugar del mundo, vulnerabilidades. Disculpe. Las guarderías que dependan del IMSS, por lo que me ha informado su director, van a hacer exactamente el mismo procedimiento que nosotros estamos haciendo. Ellos lo informarán porque ellos son quienes administran estas guarderías. Y todos los preescolares, las escuelas que estoy dando aquí incluyen algunos preescolares. Educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Entonces, nosotros estaremos haciendo bajo la misma lógica esta revisión. Muchas gracias. Secretario, secretario, nada más, ¿cuánto tiempo más o menos tienen calculado que van a poder revisar todas las escuelas de la ciudad? Por un lado, por el otro, los que estén en la cola al último, se les van a reponer los días que perdieron y por otro lado, las delegaciones que tienen la restricción, aunque tengan su certificado, no van a poder abrir en tanto no se levante el operativo. Esa es muy buena pregunta, déjame empezar por este lado. Efectivamente, las cuadrillas que están haciendo esta verificación ya han pasado en algunas escuelas donde está la restricción de las seis delegaciones que tienen la restricción. Aunque tengan el certificado, que qué bueno, porque quiere decir que su condición estructural es favorable, no podrán abrir. Pero no podrán abrir, no por un problema con la escuela. Ahorita lo explicaba muy claro el señor jefe de gobierno. Esta es una determinación del gobierno de la Ciudad de México que compartimos y respetamos porque en esas delegaciones hay calles cerradas, porque en esas delegaciones siguen trabajos de rescate y porque abrir las escuelas, aunque ya tengan el certificado en torpecería, muchos papás no podrían llegar porque las calles están cerradas, etc. En el momento en que la Ciudad de México nos diga que esas delegaciones ya pueden operar, pues entonces empezaremos a anunciar las escuelas que ya tienen ese dictamen y lo podrán hacer. El tiempo, pues estimamos que pueda ser tal vez un par de semanas, pero a lo mejor nos llevamos un poco más. Ahorita es difícil determinarlo. Lo que les podemos asegurar es que va a ser un trabajo diario, permanente, con el mayor despliegue humano posible del personal de la mayor capacidad técnica que tiene la Ciudad de México y que estamos muy agradecidos con el Jefe de Gobierno por este apoyo y este trabajo conjunto. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República